La fracción 15 octavos es propia o impropia. Bien, primero buscamos dónde está el mayor y vemos que está arriba, que es el 15. Y cuando arriba está el mayor, vemos por acá. Y dice, cuando acá arriba está el mayor o igual que el de abajo, significa que es una fracción impropia. Por eso, 15 octavos es impropia.